En mis errores, en mi dolor, cuando todo parece perder su color Tú me abrazas con tu inmenso amor y me restauras mi fiel salvador Oh, tu perdón me libera, Señor, como un río de gracia sanas mi interior Tu amor es más fuerte que cualquier tenor Dios, tu misericordia me llena de valor En cada caída me haces levantar Con tus brazos abiertos me vuelves a amar Tu perdón me recuerda a quien soy Hijo de tu gracia, adoro por Dios Nunca me abandona, siempre estás aquí Tu amor eterno me hace revivir Perdón tan perfecto, regalo de tu cruz En ti encuentro vida, en ti encuentro luz Oh, tu perdón me libera, Señor Como un río de gracia sanas mi interior Tu amor es más fuerte que cualquier temor Dios, tu misericordia me llena de valor Nunca me abandonas, siempre estás aquí Tu amor eterno me hace revivir Perdón tan perfecto, regalo de tu cruz En ti encuentro vida, en ti encuentro luz Tu perdón me libera, Señor Como un río de gracia sanas mi interior Tu amor es más fuerte que cualquier temor Dios, tu misericordia me llena, me llena de valor Me llena de valor Nunca me abandonas, siempre estás aquí Tu amor eterno me hace revivir Just因为 ya, si no, 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 no Te Papás en tu interior Señor son rí gaps, siempre estás aquí Gracias.